Así como ella me recomendó un té de tila, porque son muy enojón, yo le recomiendo un té de ramo blanco. Que le va a caer muy bien también, para que a ver si así habla con más fluidez. ¿Te acuerdas ese tren famoso, el que dice que iba a la IFA y que iba sentado? Ah, claro. Beatriz, el secretario de la Defensa, el gobernador del Estado de México. El traidor, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Risa y risa que van en un tren de poca vez. Era una pinzada de cine, porque hasta se veían así los asientos hacia arriba, ¿viste? Ayer la señora Vilci se refirió, ¿sí? Se refirió. A ver, Carlos, ¿dices que soy pésimo alburero? Mira, yo en un albures no compito, pero... ¿Por qué es campeón? ¡No! ¡No! Por Dios. No compite por tu estación. ¡Betty! ¡No compito! ¿No con? ¡No con! Bueno, ya sabes que yo soy una analfabeta, yo ya dije que no me voy a meter en ese tema. Pues si te sigues metiendo... ¿Eres campeón, pues? Bueno, espérame, espérame. Si dices con pita, es pita árabe. Ayer la señora Vilcis me aludió. Entonces, como no me dan derecho de réplica en Palacio Nacional, desde aquí le voy a replicar, pero me aludió junto con otros tantos... No aludió. ...porque dice que criticamos... Dice, ahí va, ahí va como dijo... No, espérate, espérate, espérate. Primero vamos a... Bueno, sí, vamos a ver esto y luego vamos a ver. A la Vilcismo, a ver. Venga. Es falso que el Tren Maya haya fallado durante el recorrido. Vamos a ver, esto es una joya. El 2 de septiembre de 2023, el segundo día de supervisión del Tren Maya en el recorrido desde Tella hasta llegar a Cancún con una parada en Chichen Itza. Así fue el recorrido. Sin embargo, en medios de comunicación y redes sociales circuló desinformación sobre un supuesto de que el Tren Maya detuvo su recorrido por más de una hora debido a lo que ellos denominaron un desperfecto. A la campaña de desinformación le entraron Radio Fórmula, Reforma, La Silla Rota, Reporte Índigo, Pedro Ferriz, la tuitera Bere Aguilar, Joaquín López Dóriga, Javier Lozano. Muy enojado, muy chielo a su estilo. Sí, le recomendamos un tecito de tila. Pascal Beltrán del Río, entre muchos otros expertos en trenes eléctricos. Ya saben que depende la época y el proyecto que emprenda la Cuarta Transformación es el nivel de expertos que se desatan en las redes sociales y en los medios de comunicación. Antes de ver el video, el otro, el del tren, lo que pasó, así como ella me recomendó un té de tila, porque soy muy enojón, yo le recomiendo un té de ramo blanco, que le va a caer muy bien también, para que a ver si así habla con más fluidez. Ahora, veamos, por favor. El té de ramo blanco es interesante, claro. Y luego que nos digan, ¿para qué sirve? Ya, veamos. ¿Tú hubo alguna falla? No sé, la verdad, yo no soy técnico. Gracias. Si eso no es un tren detenido, no sé qué, pues qué chingos es. Oye, es como el país. Además, exactamente. Es un país detenido. Bueno, pero además, si es un recorrido de prueba, porque además es un tramo que va de un lado a otro, 12 kilómetros, ¿por qué suben al presidente, a empresarios, a gobernadores? Si es un trayecto de prueba, hagan la prueba sin el presidente, sin estos personajes, ¿no? Y que se puede detener, es lógico y todo. Pero claro que pasó, nosotros no inventamos nada y hasta nos mandan, entonces, ¿no? A no sé cuántas... No era prueba. No hacen recomendación. Era la inauguración oficial del Tren Maya. De 12 kilómetros. Ya seamos serios, ¿no? Bueno, pues con la mamada que hizo con el tren, que había otro tren empujando al otro. Sí, ¿te acuerdas? Y luego, él saludando al público que tanto lo ama, que no había ni una gente. Sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, sí, una maravilla. Y te digo, es un gobierno de montaje este. Ese es un gobierno de montaje. Exacto, exacto. ¿Te acuerdas ese tren famoso, el que dices que iba a la IFA y que iba sentado? Ah, claro. Así, bueno. Beatriz, el secretario de la Defensa. El gobernador del Estado de México. El traidor, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Rizzi, Rizzi, que van en un tren de poca... Era una pinzada de cine, porque hasta se veían así los asientos hacia arriba, ¿viste? ¿Cuál tren hay a la IFA? ¿Cuál tren existe? No hay tren, porque no está ni las vías. O sí, con... Es que qué bárbaro, ¿no? Y así te engañan a tanta gente. El único aeropuerto en el mundo sin aviones, está bien. Oye, pero, a ver, un poco regresando al tema de Sheinbaum. Esta decisión de que sea Sheinbaum la futura candidata, creo que va a tener... A comenzar a tener repercusiones muy importantes. A ver, fíjense una cosa. Viene la sucesión en la UNAM. Sí. Apenas el 4 de septiembre se cerró la convocatoria. Y se registraron, creo que alrededor de 17... 17. 17 académicos. Varias mujeres, por cierto. Cinco mujeres, 12 hombres, ¿no? Creo que por primera vez hay una buena cantidad de mujeres. Apenas el 4 de septiembre se cerró la convocatoria. Apenas el 4 de septiembre se cerró la convocatoria. Apenas el 4 de septiembre se cerró la convocatoria.